Hola compañeros y compañeras del blog, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, hoy traigo otro nuevo vídeo para YouTube. Hoy os voy a hablar de las comisiones, pero de las comisiones en la construcción. Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué son las comisiones. Las comisiones, según la Wikipedia, es la cantidad que se cobra por realizar transacciones comerciales que corresponden a un porcentaje sobre el importe de la operación. Es decir, al vender nosotros un producto, lo que nos van a dar normalmente es un porcentaje de esa venta para incentivarnos. El objetivo de esa comisión es valorar nuestro esfuerzo de venta. Es un poco para que lo entendamos. Bueno, y ahora no vas a decir, Sergio, pero ¿qué me estás contando? Siempre me estás hablando de visitas de obra, me estás hablando de tutores de construcción y me ves con las comisiones. Entonces, sí, efectivamente, hoy os quería hablar de las comisiones en la construcción, porque he vivido varias experiencias sobre ese tema y quería compartirlas con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿cómo funcionan estas comisiones en la construcción? Yo lo he resumido en tres partes. La primera parte es el comercial de ingeniería, el comercial Puy-Dur, que se encarga en conseguir proyectos, se encarga en conseguir grandes obras. Y, por lo tanto, le pagan una comisión, en función de los proyectos que consigan, le pagan una comisión. Es un punto que he podido encuadrar. Luego tenemos lo que son las comisiones por diagnóstico, es decir, por venta de producto. El típico comercial que todavía conocemos, de diferentes marcas de pinturas, de resinas, etc., que es lo que van a vender el producto y, en función de su volumen de ventas, les darán una comisión. Hasta ahí estamos todos. Yo lo que encuentro es un tercer punto, que podría ser el más tóxico de todos, que es el de la comisión, del administrador de fincas, del constructor que te dice que si quieres trabajar le tienes que dar a la comisión. Vamos a hablar de ese punto. Bueno, como decía, en el caso del administrador de fincas, mi experiencia particular ha sido clara. Es decir, él te llama, como a todos tantos aparejadores o arquitectos, y te dice, mira, si quieres trabajar conmigo, tienes que dar una comisión de cada proyecto que hagas, o de cada informe que hagas, o de cualquier cosa que hagas conmigo me tienes que dar un 10, 15, un 20%. Esto lo dicen de primeras. Es decir, ahí no están buscando calidad. Están buscando a alguien que le haga el papeleo, para luego ellos, dártelo al presidente de la comunidad, o a la comunidad de vecinos, o a quien sea, y pista. Entonces ahí nos están buscando calidad en gordo. Lo que obliga, al final, con eso, es que nosotros tengamos que influir un presupuesto nuestro para poder trabajar, o, en el caso de los casos que ha pasado veces, en el que te están diciendo que tienes que trabajar a ese precio, si quieres trabajar con ellos, y encima darles una comisión. Es decir, eso ya es la peor parte de todas. Luego tenemos el segundo episodio de esto, que yo lo he vivido hace poco, y además, eso lo he vivido aquí también en Francia. Y esto pasa rara vez. Nosotros hacemos un presupuesto de placo, de pladur, lo que es yeso laminal, y lo mandamos a un arquitecto, porque tiene un cliente que hace su una casa. Una vez hecho el presupuesto, nos llama y nos dice, oye, no, mira, perdonadme, me vais a aumentar cada partida de obra, cada línea de presupuesto, es decir, tabiques, puertas, todo, un 15%. Y te añade, y ese 15% es para mí. Con lo cual, ese cliente va a pagar un 15% más de esa unidad de oro. Y ya no va a ser solo de esa, porque seguramente si lo he hecho con nosotros, no la hará con los demás. Porque al final, ¿quién es el que paga esas comisiones? Al final, que las pagas el cliente. El cliente que muchas veces va a lo más barato, pensando que le va a salir bien de precio. Y no es así, porque muchas veces hay comisiones detrás, entre los acuerdos de constructor, aparejador, etcétera, etcétera. Y lo que van a hacer, porque normalmente funciona así el juego, es decir, que muchas veces meten, inflan ciertos presupuestos para pagar esas comisiones. Entonces, esa práctica, yo he llegado a hacerla una vez que otra, y finalmente decidí no realizarla más. Porque yo me acabé dando cuenta que eso no funcionaba bien. Eso me obligaba a no ser objetivo con mi cliente. Me obligaba a ocultar cosas. Evidentemente, ocultar cosas significa que el presupuesto que yo le he dado está inflado. Eso está clarísimo. Y eso se sigue haciendo a día de hoy. Entonces, yo decidí acabar con esa forma de trabajar, y decidí ser lo más objetivo posible, y para ello, lo que hay que hacer es no cobrar comisiones por un trabajo, porque nosotros ya cobramos honorario por nuestro trabajo. Y yo entiendo que un constructor ya mete su margen de beneficio en cada partida de una. Y yo entiendo que la amistad de finca, si con una comunidad, todos los meses un dinero, si entiendo que las gestiones de contratación ya están pagadas ahí, o es que les es más barato al mes para luego ganarlo por otro lado, piquenle a las empresas de mantenimiento, o nosotros, las ITES, etc., para ganar más dinero. Entonces, esa práctica yo ya no la hago más. Y bueno, y si alguno de vosotros lo veis bien, bueno, pues allá a vosotros. Yo creo que estamos engañando al cliente directamente. Bueno, quisiera, para finalizar el vídeo, que me comentarais qué pensáis de este tipo de comisiones. Yo creo que esta tercera última es la más tóxica de todas. Las dos primeras yo las veo bien. Y bueno, si habéis tenido alguna experiencia sobre este punto, pues me gustaría que las compartáis aquí en mi canal. y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en los siguientes. Un abrazo y hasta luego.